¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a enseñar a tejer la primera parte de este hermoso conjunto. Estamos hablando del brasier. Está súper fácil de hacer, amigas. La copa queda súper bonita con mucho volumen. Y recuerden que también a lo largo del video voy explicando para que lo puedan tejer a su talla. Está muy muy fácil, de verdad que cualquier talla lo puedes tejer. Es una pieza que se abrocha por la parte de arriba en el cuello y también por la parte de atrás con un listón. Bueno, con una cuerda que también les voy a enseñar a tejer. Está súper fácil, así que no se pierdan este video de hoy. Y la próxima semana tendremos la segunda parte que es la pieza que va arriba. Es un conjunto ideal para ir a la playa o para cualquier día de verano o primavera que ya vienen, que se van a sentir un poquito de calor. Entonces, espero que les guste. Y vamos a ver la lista completa de materiales. Si quieren utilizar el mismo que yo estoy usando, les voy a dejar también el link de su tienda en línea y todas las direcciones de Filati aquí en México. Pues, bienvenidas, vamos a comenzar. Y bueno, los materiales que vamos a necesitar van a ser 150 gramos de un estambre que sea delgado. Yo voy a estar utilizando este que se llama Mercurio. Es de lo más nuevo en Filati. Les voy a dejar direcciones de las tiendas físicas que hay en toda la República Mexicana, así como un link donde van a poder encontrar su tienda en línea y van a poder realizar también su pedido por medio de internet. Entonces, yo tengo este que es el color esmeralda. Vean qué hermoso color, me encantó. Tiene este toque en color dorado. Y tengo tres madejas. Estas madejas son de 50 gramos cada una. Entonces, tengo en total 150 gramos. Y un gancho de 3 milímetros. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, amigas, pues para nuestro proyecto vamos a necesitar dos copas como estas que les voy a enseñar a tejer a continuación. Para eso vamos a tomar nuestra hilaza que se llama Mercurio. Vamos a hacer nuestro nudito inicial. Y vamos a tejer cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. Estas copas se inician en la parte de abajo. Vamos a ir dando vueltas hasta tener el tamaño que necesitamos. Recuerden que cada talla es diferente. Les recomiendo que se guíen por un sostén de su talla. Ustedes podrán apreciar que queda de esta manera en la parte de abajo. No nos queda completamente recto. No estamos formando un triángulo perfecto. Esto que se ve aquí inclinado, más adelante van a ver que nos va a servir para darle volumen. Al momento de nosotras llegar al siguiente paso, que va a ser tejer la parte de abajo, esto va a quedar de esta manera, dándole volumen a la copa. Así que bueno, miren, lo voy a dejar aquí para que nos vayamos orientando y vayamos viendo. Entonces, como les decía, iniciamos con cuatro cadenitas. Vamos a cerrar en un círculo con un punto deslizado en la primera cadenita. Ahí lo tenemos. Nosotros vamos a tejer en el centro de este círculo. Si nosotros abrimos, ahí se aprecia un círculo. Bueno, vamos a subir dos cadenitas. Estas dos cadenitas representan la primer vareta. Vamos a tejer una segunda vareta. Ahora sí, dentro del círculo, vamos a tejer una más. Contando la cadenita inicial de dos cadenitas, tengo una, dos, tres varetas. Una, dos cadenitas al aire de separación y vuelvo a tejer tres varetas, perdón, dentro del anillo o arito. Una, dos y tres. Vamos a rectificar. Tenemos tres varetas, dos cadenas y tres varetas dentro del mismo espacio. Bueno, ahora subimos dos cadenitas, giramos el tejido y vamos a tejer aquí mismo una vareta. Este espacio donde estamos tejiendo, es decir, este punto, corresponde a las dos primeras cadenitas. Pero para darle forma, esta forma, a nuestra prenda, vamos a tejer aquí encima, digamos que en el mismo punto vamos a tejer dos. Las dos cadenitas es como si fuera la primer vareta y otra vareta son dos varetas en el mismo punto. Y ahora tejemos en el siguiente punto una vareta, en el siguiente punto tejemos una vareta. Ya estamos llegando al espacio donde vamos a tejer un aumento. En estos triangulitos siempre se tejen aumentos. Y el aumento es dos varetas, dos cadenas y dos varetas como les decía, en el mismo espacio. En el mismo triángulo. Ahí lo tenemos. Dos varetas, dos cadenas, dos varetas dentro del mismo espacio. Y nuevamente me voy tejiendo vareta otra vareta y ya estoy llegando al último punto que es la cadenita de la vuelta anterior donde voy a tejer dos varetas juntas. Tengo una y dos. Ya vieron amigas, entonces siempre vamos a empezar con dos varetas juntas y a terminar con dos varetas juntas en el mismo punto. Vamos a iniciar una nueva vuelta para que se entienda mejor. Subimos dos cadenitas. Giramos el tejido y aquí en el primer punto que vemos vamos a tejer vareta. Y nos vamos tejiendo varetas una por cada punto de la vuelta anterior quiero que observen estamos tejiendo una hasta llegar al al punto más grande que es donde hacemos aumento aquí nos toca tejer aumento tejemos dos varetas dos cadenas y nuevamente dos varetas y nos vamos tejiendo varetas nuevamente hasta el final donde en el último punto vamos a tejer doble y todas las vueltas se tejen de la misma manera ahí lo tengo y ya terminé y ya terminé mi vuelta tejí dos varetas juntas y así nos vamos amigas empezamos tejiendo dos cadenitas en ese mismo punto tejemos vareta 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 hasta llegar al aumento y nuevamente en el último punto tejemos dos varetas juntas y así hasta tener el tamaño de copa que nosotras necesitamos bueno pues como referencia yo les voy a decir que yo he tejido trece vueltas contamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece vueltas para que lo consideren ustedes yo siempre tejo talla mediana en este caso talla de sostén soy treinta y dos ve entonces es una copa un poco pequeña aquí yo todavía le voy a poner una como copita de esponja así que por eso le he tejido un poquito más grande como les digo ustedes se van a orientar con uno de su talla les voy a dar la medida en centímetros tiene veinticinco centímetros veinticinco centímetros de ancho les voy a dar cuánto mide de alto tiene diecisiete centímetros aquí está para que vean que no es que no es truco no le estoy poniendo ni quitando son diecisiete centímetros y bueno ahora como esto es una prenda cerrada vamos a hacerle una costillita aquí para eso vamos a tejer nuestro nudo corredizo el nudito inicial y nos vamos aquí al hoyito al centro de ese hoyito del primer anillo que formamos y vamos a tejer un punto deslizado es decir solo jalo hacia afuera el hilo voy a acercar la cámara para que ustedes puedan apreciar mejor aquí estoy en el centro donde inicié la copa ahora me voy al siguiente espacio y hago lo mismo desde abajo jalo hacia enfrente dentro del mismo espacio voy a hacer un segundo punto que es una cadenita o un punto deslizado porque solamente paso el hilo me voy a la siguiente y ahí igualmente tejo dos noten que también estoy tejiendo suavecito porque esta cadenita que estamos tejiendo aquí en el centro como pueden ver nos oculta un poco este espacio estos espacios grandes pero no debe de quedar muy muy apretada así que por eso tejemos dos en cada en cada casita y las tejemos flojitas ahí lo tengo me voy una dos me paso a la siguiente tejo una dos a la siguiente una dos y así me voy amigas hasta la punta de mi copa y al terminar corto y remato paso una regreso el gancho para pasar dos veces y ahí y ahí lo tenemos como pueden ver ya no se nota tanto es más casi ni se nota el espacio y aparte nos queda esta costillita a manera de decoración repetimos lo mismo en la siguiente copa bueno pues ahora vamos a tejer una orilla de medio punto en la parte de abajo recuerden la parte más pronunciada el pico más alto va en la parte de arriba ahora vamos a tejer la parte de abajo así que nos vamos aquí a la primera esquina esto va a ser nuestro derecho donde se ve la costurita así que ahí vamos a tejer vamos a comenzar a tejer nuestros medios puntos vamos a procurar tejer únicamente dos medios puntos en cada vareta es decir como ustedes pueden apreciar nuestras varetas las tenemos de manera horizontal es decir acostadas entonces nos cabe una dos una dos y vamos a procurar poner dos medios puntos en cada vareta para que esto se vaya haciendo pequeño se vaya haciendo recto y como les decía al principio esto le va a ayudar a nuestra copa a que tenga más volumen que no se vea un triángulo recto completamente plano esto le va a dar volumen para que tenga una mejor forma nuestra prenda miren como ustedes pueden apreciar si yo lo pongo así derechito esto se empieza a elevar se empieza a hacer como una burbujita y eso es lo que buscamos vamos a tejer entonces nuestro todo todas nuestras varetas vamos a ponerle dos medios puntos miren como se va se va haciendo burbujita si ustedes ven que les está quedando plano traten de hacer los medios puntos más pegaditos o de como que saltar más miren como aquí yo voy a empezar mejor a comer un poquito más en vez de hacerlo aquí lo voy a hacer acá para que esto se vaya como como juntando más se vaya haciendo plisado por eso les digo lo ideal es poner dos medios puntos pero aquí en el centro podemos comernos un poquito más y tejer es solamente esta vuelta de medios puntos un poquito apretados para que se vaya plisando la parte de abajo de nuestro de nuestras copas y ahí lo tenemos miren ya vieron cómo se va haciendo abultadito ahora sí ya me comí unos poquitos de puntos aquí en el centro ya puedo continuar con dos medios puntos por cada por cada vareta y al terminar este este borde sin cortar y sin rematar el el hilo me sigo con la siguiente recuerden que la costura debe verse en ambos lados aquí tengo la costilla del centro aquí también se ve la costilla entonces inmediatamente terminando una me paso a la siguiente y repito lo mismo aquí me puedo comer un poquito más y aquí continúo con mis dos medios puntos en cada vareta terminando nuestra vuelta de medios puntos vamos a comenzar a tejer varetas nuevamente así que subimos con dos cadenitas giramos nuestro tejido y comenzamos a tejer nuestras varetas vamos a tejer toda esta vuelta de vareta y en la siguiente vuelta vamos a tejer casitas y vamos a tejer una vuelta de varetas y una vuelta de casitas así que bueno ahorita voy a terminar esta vuelta y en la siguiente les enseño a hacer casitas por si no saben hacer casitas también recuerden que las amigas que son más avanzadas si desean aquí poner otro tipo de puntada también lo pueden hacer a mí me parece que esta es una puntada muy sencilla pero que luce bastante y además es un poco digamos tapadora porque así si nos gusta como enseñar demasiado esta nos cubre un poquito y cubre más si ustedes tejen si ustedes buscan cubrir un poco más su piel pongan dos vueltas de varetas y una de casitas yo voy a tejer una y una pero ustedes pueden tejer dos y una así que bueno entonces voy a continuar tejiendo esta vuelta y en la siguiente les enseño a tejer las casitas bueno para formar casitas vamos a subir nuestras dos cadenitas vamos a empezar la vuelta subiendo dos cadenitas vamos a tejer tres varetas ahí tenemos tres varetas o sea contando las dos cadenitas iniciales es una dos tres una dos cadenas nos saltamos uno dos y nuevamente tejemos tres varetas vamos vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta tejemos dos cadenitas contamos uno dos en el tercero tejo vareta 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 y otra vareta ahí lo tenemos vamos a acercar la cámara para que se aprecie mucho mejor ahí está vamos a tejer esta secuencia formando casitas una dos aquí recuerden que no estamos haciendo ningún aumento ningún punto junto vamos a tejer en recto esto quiere decir que siempre vamos a estar llevando la cuenta o respetando que se tejan un punto por cada punto de la vuelta anterior es decir que si en la siguiente vuelta me toca tejer varetas tengo que tejer aquí igual mis tres varetas y dentro de esta casita dos varetas porque hay dos como hay dos cadenitas tengo que tejer dos varetas nuevamente aquí vareta 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 y aquí dentro de este espacio vamos a tejer dos varetas es decir aquí no vamos a hacer aumentos vamos a tejer en recto y vamos a tejer por aproximadamente 8 cm que sería más o menos esto aquí de aquí acá 8 cm más o menos van a ser alrededor de 6 vueltas y bueno continuaremos después de tejer 6 vueltas con el siguiente paso bueno amigas pues aquí les muestro cómo se ven estas 6 vueltas que yo le he dado de casitas y de varetas completas se ve bastante bonito y aquí en esta parte ya me he adelantado porque les quiero mostrar que aquí vamos a empezar a hacer unas disminuciones para concluir tejiendo la tira con la que vamos a sujetar en la parte de atrás nuestra prenda así que bueno para eso nos vamos a ir a la esquina de estas vueltas que acabamos de tejer y vamos a tejer varetas así que primeramente subimos nuestras dos cadenitas y vamos a estar tejiendo varetas a lo largo de nuestras varetas que tenemos en esta parte aquí como ustedes pueden ver nuestras varetas están de manera horizontal así es que vamos a procurar que no nos queden espacios muy separados entre entre una y otra aproximadamente vamos a poner dos varetas sobre una vareta horizontal es decir como nuestras varetas están así acostaditas nos cabe una y dos pero lo ideal es que no nos queden huecos muy grandes entre una y otra así que como lo están apreciando aquí yo estoy tejiendo mis varetas y las vamos a tejer solamente hasta acá aquí en la copa no vamos a tejer varetas nos vamos a detener aquí donde inicia la copa y como en mi caso yo ya tengo una pieza tejida voy a contar el número de varetas que yo he montado en esta parte para tener el mismo número acá así es que ahorita voy a contar el número de varetas que tengo y voy a procurar que el mismo número me salga en este lado tengo que tener las mismas varetas para que ambas partes me queden del mismo tamaño bueno entonces yo ya conté mis varetas que me salieron aquí son 14 entonces también como de 14 en este costado vamos a tejer ahora contando esta van a ser les voy a decir yo cuantas puse puse una dos tres cuatro vueltas en recto es decir que contando esta voy a tejer otras tres para tener cuatro en total de vueltas de varetas normales es decir en recto y terminando estas cuatro vueltas como se aprecia aquí que estas están rectas vamos a continuar haciendo disminuciones así que eso es lo que voy a tejer a continuación voy a tejer mis vueltas en recto ya saben que para tejer en recto tenemos que subir con dos cadenitas y empezar a tejer a partir de este punto tejemos nuestras varetas hasta el final de la vuelta y aquí al último no olviden tejer esta cadenita que representa la primer vareta de la vuelta anterior se debe de tejer para tener un tejido perfectamente recto así que bueno de esta manera vamos a tejer cuatro vueltas en total yo llevo una y media me hace falta una y media bueno pues ya tengo mis cuatro vueltas que he tejido de manera recta es decir sin hacer disminuciones también para amigas les voy a dar el consejo que para amigas que estén tejiendo talla más grande también den una vuelta más bueno dos vueltas más una de casitas y para que terminen con una lisa y también aquí tejan dos más tienen que ser hacer más vueltas para que sea proporcional a la talla que están tejiendo que sería la grande o extra grande y tallas tejiendo yo que está ya mediana bueno pues ahora sí vamos a empezar con las vueltas de disminuciones disminuir es muy fácil vamos a subir nuestras dos cadenas para iniciar la vuelta vamos a girar nuestro tejido y aquí vamos a tejer una vareta a la mitad me detengo y tejo otra vareta también a la mitad teniendo estas dos varetas a la mitad las vamos a terminar juntas así de esta manera hemos tejido de dos varetas hemos hecho solamente un punto esa es una disminución las demás varetas las vamos a tejer de manera normal vamos a tejer las juntas aprovechando que son poquitos puntos y al final tenemos que repetir lo mismo vamos a tejer dos varetas juntas para hacer disminución en donde justamente serían estas dos porque aquí vamos a hacer una vareta una vareta normal miren aquí ya estoy dejo estas tres que son para hacer mi disminución así que tejo vareta a la mitad otra vareta a la mitad y la cierro juntas el último punto que es la cadenita de la vuelta anterior la tejo normal y ahí tenemos la primera vuelta de disminución vamos a tejer la segunda subiendo nuestras dos cadenitas girando nuestro tejido y tejemos vareta incompleta otra vareta incompleta y cerramos las dos juntas tejemos varetas normales hasta aquí dejando estos tres que son para hacer la disminución así que hacemos nuestra disminución vareta incompleta nuevamente vareta incompleta y terminamos esas dos varetas juntas y ahora la última vareta la tejemos normal y bueno amigas pues así como les he enseñado estas dos vueltas vamos a tejer nuestras vueltas de disminuciones hasta dejar solamente tres varetas tres varetas que vamos a seguir tejiendo vuelta y vuelta y vuelta para formar la tira con la que vamos a anudar y bueno yo aquí ya estoy a punto de terminar mis vueltas de disminuciones vamos a tejer esta última juntas porque ya son muy poquitas así que tejo vareta incompleta vareta incompleta y las tejo las dos juntas y aquí ya solo me queda espacio como ustedes pueden apreciar para tejer disminución así que repito vareta incompleta vareta que pasó aquí vareta incompleta también había tejido mal vareta incompleta tejemos juntas y la última es una vareta normal subimos uno dos y ya me quedan tres puntos aún me hace falta tejer no un miren vareta incompleta vareta incompleta cierro las dos juntas tejo vareta normal y ya ahora sí ya tengo mis tres varetas que necesito como ustedes pueden ver una dos tres subo dos cadenitas giro tejo una vareta normal y otra vareta normal como ustedes pueden ver ya tengo tres a partir de aquí ya voy a tejer todas mis hileras de tres varetas nada más recuerden que la primera vareta son las cadenitas así que aquí tengo una aquí tengo dos y la última son tres y así nos vamos tejiendo amigas hasta tener aproximadamente 50 centímetros de cuerda que es lo que nos va a servir para anudar y bueno amigas pues ya tengo la primera cuerda bueno las cuerdas de abajo aquí está una aquí está la otra estas son con las que vamos a anudar por la parte de la espalda tienen aproximadamente 50 centímetros cada una recuerden que si van a tejer talla grande o extra grande pongan un poco más de centímetros y ya por último les voy a enseñar a tejer este cordón que es diferente a estos de aquí atrás este cordón es para anudar al cuello las copas así que bueno vamos a tomar nuestro hilo nos vamos a dirigir a la a la punta de la copa y aquí vamos a sujetar muy bien vamos a tomar dos varetas ahí lo tengo dos varetas y vamos a amarrar aquí si lo vamos a amarrar con un nudo y vamos a tejer 60 cadenitas ahí tengo la primera tengo una dos tres cuatro cinco seis siete y así nos vamos hasta tener 60 pues ya tengo mis 60 cadenitas si están tejiendo talla grande o extra grande recuerden poner 10 o 15 cadenitas más vamos a tejer una una más y nos vamos a regresar a la número 60 y ahí vamos a tejer puntos deslizados en la siguiente también y así nos vamos por toda la cadenita tejiendo punto puntos deslizados y de esta manera formamos un cordón ¿a poco no está súper fácil? bueno pues así nos vamos hasta regresarnos por completo aquí a la punta de la copa donde vamos a cortar el hilo y lo vamos a rematar también vamos a esconder todos estos hilos que vamos dejando los vamos a esconder entre el tejido voy a cortar el sobrante y bueno amigas pues aquí ya estoy llegando al inicio de la cadenita que comencé voy a tejer aquí hasta la base y luego voy a tejer un punto más deslizado también un punto deslizado sobre la copa voy a quitar este para que se aprecie mejor estos hilos como les digo al final los vamos a esconder aquí tomando lo que ya es la copa y listo ahora sí voy a cortar y voy a rematar paso una regreso el gancho y paso dos veces para que me quede un nudito mucho más seguro ahora sí amigas estos hilos vamos a esconder un cachito de estos hilos entre el tejido y el sobrante lo vamos a cortar y bueno amigas pues así es como nos queda terminado ¿a poco no está precioso? y está súper fácil de realizar a mí lo que más me encanta es el detalle de las copas esto sí es este es muy útil porque sí tiene la forma de una copa así que yo espero que les haya gustado el video de hoy esta es la primera parte de este conjunto en el próximo video vamos a ver la segunda pieza así es que no se lo pierdan suscríbanse si no se han suscrito activen también la campanita para que les llegue notificación cuando suba un nuevo video tenemos activo el botón de súper gracias por si nos gustan dejar un apoyo para comprar más estambres y traerles más tutoriales así de bonitos y de fáciles bueno pues hasta aquí el video de hoy yo soy Cori me despido nos vemos en un próximo video Chau